Bueno, x cuadrado más 2 partido de x cubo menos 3x más 2 ¿Cómo se destegra? Pues lo primero que voy a hacer es factorizar el denominador ¿Vale? Me cojo mi Ruffini, los divisores del 2, 1 menos 1, 2 menos 2 Pruebo con el 1, bajo el 1, 1 por 1, 1, 0, 1 por 1, 1 0 y aquí hago la ecuación de segundo grado Menos 1 más menos 3 partido de 2 y queda 1 y menos 2 O sea que las raíces son 1, 1 y menos 2 O sea que esto quedaría x cuadrado más 2 partido x menos 1 al cuadrado por x más 2 Decidme que estas integrales son difíciles aquí Están chupadas Y se hace en un momento Lo que pasa es que claro Como siempre hacemos eso Integrales facilitas, facilitas Y me queda Que x cuadrado más 2 es A por algo mínimo de un múltiplo Si hay x menos 1 al cuadrado por x más 2 Aquí me falta x menos 1, x más 2 Aquí me falta el x más 2 Y aquí me falta el x menos 1 al cuadrado ¿Vale? Muy bien Ahora si x es 1 Si x es menos 2 y para coger otro número Pues pongo por ejemplo que aquí es 0 ¿Vale? Si x es 1 me queda 3 igual a Esto es 0, esto es 0 y esto es 3 3, o sea que d vale 1 Si x vale menos 2 6, o sea que es 6 igual a 6 noveno que es 2 tercios Si aquí es 0 me queda 2 igual a A Menos 1 más 2 menos 2 2 menos 2A Más B que es 1 Por 0 más 2 2 Más C Que es 2 tercios O sea que queda que 2A Es igual a 2 menos 2 más 2 tercios O sea que 2A es 2 tercios Por tanto A es 1 tercio ¿Vale? O sea que esta integral es 1 tercio Partido x menos 1 Más B que es 1 partido x menos 1 al cuadrado Más C que es 2 tercios Partido x más 2 Pues esto sería 1 tercio por logaritmo neperiano De x menos 1 Voy a hacer esta antes Más 2 tercios Por logaritmo neperiano De x más 2 Y ahora la integral De 1 partido x menos 1 al cuadrado Ya sabéis como la hago yo Y como hay que hacerlo Esto sería Elevado a menos 2 Se suma 1 x menos 1 Elevado a menos 1 Partido de menos 1 Y queda Menos 1 partido x menos 1 Ya para dejar la bonica del to Podéis poner logaritmo neperiano De x menos 1 Elevado a 1 tercio Que es raíz cúbica Y abajo Bueno, abajo no Multiplicando Porque está sumando x más 2 Raíz cúbica Elevado a 2 Y ya está Listo De papel Lo Hemos 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 Henos Hemos Hemos Vi